La 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 Cada vez que pienso en ti, nace un mundo dulce y bueno, porque brilla en tu mirar, una nueva luz de ensueño, que me hace comprender, la nostalgia tibia de tu amor, es fuego que al arde, viven los dos. En el cielo tan azul, vuela hacia cualquier mañana, pájaro multicolor, bajo una tristeza extraña, que me hace comprender, la nostalgia tibia de tu amor, es fuego que al arde, viven los dos. Un milagro brilla en tu mirar, trayendo luz a mi vivir, entonces siento que van a estallar, el sol, el mundo entero, es nuestro amor. Un milagro brilla en tu mirar, el sol, el sol, el sol, el sol, el sol, el sol. En el cielo tan azul, vuela hacia cualquier mañana, pájaro multicolor, bajo una tristeza extraña, que me hace comprender, la nostalgia tibia de tu amor, es fuego que al arde. Viven los dos, un milagro brilla en tu mirar, trayendo luz a mi vivir, entonces siento que van a estallar, el sol, el mundo entero, es nuestro amor. El sol, el mundo entero, es nuestro amor.